hola mis amigos el día de hoy estuvimos trabajando por el mall de río centro tenemos que siempre estar pendientes de que nadie se nos acerque al dron por casos de seguridad nos vayan a querer robar estamos ahorita aprendiendo el control remoto configurando antes de despegar lo que es el tipo de grabación el modo de grabación igualmente la luz el iso y demás para que la grabación salga en perfectas condiciones y pues vamos a despegarlo ahorita y vamos con las tomas vamos con las tomas A este momento ya que vamos las tomas y estamos regresando al dron, al punto de destino. Y estamos aterrizando, obviamente en una zona amplia, donde el dron pueda aterrizar tranquilamente. Guardamos nuestro equipo, siempre seguro, y igualmente doblamos las hélices del dron para guardarlo dentro de la maleta, siempre las de abajo primero y luego las de arriba. Ponemos la protección de la cámara, para que el gimbal y el lente no se dañen ni se estropee. Y lo guardamos. Espero les gusten las tomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!